Hola, que tal, bienvenidos aquí a Fórmula Fonso y traemos juego nuevo, no, vale, juego no, no, nuevo no es, o sea, el juego tiene más años que Jesucristo echando un futbolín, sabes, pero hace tiempo que no, de hecho ya le he subido este juego, yo creo que ya le he subido, si, hostia, ya me acuerdo, vale, si, intento hacer una serie con Margin en este juego, de hecho, eh, bueno, pues vuelve hoy, vale, vuelve hoy, porque, porque vuelve hoy, pues porque me apetecía, yo que sé, tío, quería probar algo nuevo en el canal, digo, voy a echar una carrerilla, porque este juego tiene algo muy chulo, estoy diciendo frases inconexas para empezar el vídeo, eso es ideal para que os enganchéis, vale, estoy bebiendo agua, no os voy a decir la marca, porque deberéis saber ya de qué marca bebo agua, vale, de hecho, el comentario que sepa de qué marca bebo agua, pues le doy un corazoncito, porque más no le puedo dar, voy a echar una copa medida, voy a subir el volumen de la tele, por el cierto, porque quiero yo enterarme bien de estos motores, y voy a jugar a... a... ¿dónde está lo de...? es esto, derby de demolición, esto es lo que me gusta a mí, derby de demolición, ¿qué es esto? hostias como panes, con coches, pues, americanos, de estos de darse hostias como panes, pirotosía, bueno, difícil, voy a jugar con mando, ¿vale?, porque este vídeo va a ser por los loles, por la comedia, nada más, ajustes de prueba, Detroit, circuito corto, o el estadio largo, el largo, hombre, hombre, el de los campeones, opciones avanzadas, tiempo de entrenamiento, daños sin, solo visuales, ¿vale?, porque si no nos morimos sin flashbacks, o sea, a muerte con lo que haya, y... ya está, vale, listo, estos son los coches que puedo seleccionar, ¿verdad?, un Júpiter, tiene el nombre más imponente de todos, así que va a ser un Júpiter, sí, me pondría a elegir diseño, pero es que este juego tiene, se tarda tanto, en cambiar los diseños de los coches, pero tanto, ¿sabes?, o sea, es tan exagerado lo lento que es por los menús, o sea, no tiene música de fondo este juego, me estoy dando cuenta a día de hoy que este juego no tiene música de fondo, tú, qué triste, hostia, puta, me voy a jugar con el pretenimiento, de verdad, es que tarda un año en cargarse cada textura, ¿sabes?, como si estuviera dibujando la mano el señor Godemasters, bueno, en fin, que para el que no conozca este juego, vale, y no conozca este modo, es el único juego que conozco ya así de relativamente actual, que tiene estos modos de derby del munición, creo que hay otro, hay uno que se llama Flatout o algo así, que no he leído mal las críticas, pero no le tengo, ¿vale?, ya le, ya le, me informaré más si lo traeré, si es algún día, pero este juego está muy bien, vale, tiene esta chorrada, voy a jugar con mando, lo he dicho ya, no lo sé, pero voy a jugar con mando porque me da mazo de pereza agacharme por el volante, este juego se pula con volante, vale, pero está en arcade, es tan sumamente arcade, que jugar con volante, pues es hasta jodido, es como jugar al Mario Kart con volante, que es más jodido que jugar con mando, bien, estamos ahí, vamos a correr, soy el único que tiene nombre en minúscula, vale, ¿por qué tengo la vista en el cuadrado?, bueno, vale, vamos para allá, eh, por ahora, hostia, a veces ya empiezan, ya empiezan los pasos, no, 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 hostia, he quitado los daños, he puesto esos visuales, vale, sí, sí, porque el coche sigue funcionando igual, vale, bien, vamos el cuarto, ok, vale, vale, no, 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 cuidado, cuidado, no, 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 se me va por detrás, Dios, a ver, aquí ganar es lo de menos, vale, es el espectáculo, o sea, mira estos dos, que bien se llevan, parece no Connie Pérez, mira, 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 hostia, vale, vale, oh, no, 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 carajo, no, carajo, vale, oiga, lo tonto, vamos, tercero, sí, vamos, pero me da una hostia, joder, bueno, este me ha enderezado, vale, estas carreras son, yo que sé, pues como el online del F1 2017, ¿sabes?, pero, pero como aposta, como he hecho aposta, ¿sabes?, vale, a ver si aquí puedo frenar yo y meterme por dentro, sí, 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 hostia, hostia, el mejor piloto de munición de Castilla-La Mancha, ala, me la he comido, me la he comido, me la he comido y me la he ñamé con patatas, vale, esto es una puta locura, no, 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 carajo, vale, dejadme vivir, tío, pero dejadme vivir, que os metéis con los de vuestro tamaño, me han dejado el último, tío, no, pero casi, mira, vamos a dejar de jugar limpio, porque estoy jugando limpio, estoy frenando, de hecho, pudiendo frenar con los coches rivales, estoy frenando en las curvas, ¿sabes?, y no, último no, último no, me niego, me niego, me niego, no, lo siento, me niego, me niego, ahí el último, nada, no, no hay más que hablar, vale, a ver, no, 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 tío, que tramposos son, a ver, a ver si es muy gracioso, porque en los cruces te puedes comer a alguien, y esto en la vida real existe, o sea, esto a los americanos les gusta, ¿sabes?, estas mierdas a los americanos, les pone cachondos, les pone la, la pollita a ti esa, luego se salen a la calle a pegar tiros, y a votar a Donald Trump, es el plan, el plan del americano medio es ese, jugar a esto, no, que coño, ver esto, salir a pegar tiros, a poder ser a personas de color negro, y votar a Trump, es el, es lo que hacen ahí todas las tardes, estoy siendo sarcástico, ¿vale?, no, yo que sé, creo que hace falta decirlo, porque, porque sí, vale, 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 ¿cómo voy, tío?, ¿voy el último?, o casi, estoy haciendo circuito bien, por cierto, porque eso es lo que más me sorprende, casi, ese coche está, ese está, ese está como el Maca en Honda 2015, hay un poco, vale, Dios, ¿por qué no hay coches a mi alrededor, tío?, ¿tan malos hoy?, o sea, ¿en serio?, pues nada, lo siento, pero es lo que hay, la vida es así de dura, ¿cuántas vueltas son a todo esto?, es súper divertido esto, yo os recomiendo este juego, de verdad, o sea, si no lo tenéis, está súper barato en Instant Gaming, ¿vale?, tendréis el link de referencia en mi descripción, eh, merece mucho la pena la puta chorrada esta, es un juego de Code Masters, ¿vale?, de los creadores de Eléfono 2017 y tal, del año 2014, y, a ver, aparte de esto, luego tienes carreras normales, es que yo creo que ya he subido el juego alguna vez, y si no, pero es un juego que tuvo poca fama, ¿vale?, está bastante bien para el poco tirón que tuvo, o sea, quiero decir, es un arcade puro, ¿vale?, partiendo la base, que los F1 ya son arcade, este más, o sea, este ya es como decir, soy arcade, estoy orgulloso de eso, de ello, toma, noveno, tío, vaya absurdo, había hecho otra carrera, no, no, esto no puede quedar así, vale, ahora vamos a probar el modo Demoman Derby, hay dos, vale, está Derby de Demolición, que es como directamente, vete a demolerte, y este es como que te lo dicen más en directo, ¿no?, más en inglés, Demoman Derby, ¿qué pasará?, pues seguramente demoler igual, ¿no?, vamos a ajustes de prueba, Badlands, antes vamos a probar el largo, ¿no?, probamos el corto ahora para variar, solo hay este, ¿verdad?, ¿no?, o no, que me he atrasado, espera, no, pero es lo que estoy cambiando ahora, pues me temo que así, estadio corto, estadio largo, estadio corto, vamos a poner el estadio corto a más vueltas, o... venga, estadio corto, y en vez de cinco vueltas, siete, ya está, hala, venga, a ver qué tal, cuánto, cuánto nos da, con el Júpiter, Elwis, este, vamos para allá, a ver qué tal se nos da esta carrera, con coches de darse golpes, si visteis Cars 3, que es un peliculón, y os lo recomiendo un montón, en Cars 3, hay una escena, no es spoiler, ¿vale?, tranquilos, no es spoiler, hay unas escenas en las que hacen esta carrera, ¿vale?, esta especie de Derby de Demolición, y es bastante divertido, ¿no?, y en la vida real es más o menos así, a los americanos esto les flipa, ¿vale?, son, son gente curiosa, cuánto menos, venga, Badlands, además que se llama Tierra de Malos, ¿no?, o sea, como aquí te vienes y te pedimos seis euros para el autobús, y si no, te metemos una puñalada, es lo que, lo que se lleva en Badlands, es, es el lore de allí, voy a quitarme el micrófono del medio, porque lo tengo en mitad de mi puta cara, y así jugar es muy complicado, igual ahora me escucháis más bajito, pero es que si no, no veo la pantalla, ¿sabes?, a ver, no, no quiero esta vista, no quiero esta vista, no quiero esta vista, no quiero esta vista, juego con esta, ¿por qué?, porque es mucho mejor para jugar con mando, y para este modo sobre todo, tío, de esta forma ves todas las hostias, y es más espectacular, no me jodas, mira, o sea, ves el Red Bread, este, la publicidad, tío, me encanta la publicidad de este juego, sé que esto suenará rarísimo, ¿vale?, pero me encanta la publicidad, mira, lo de Burgers, está súper bien hecha, tíos, no sé, o sea, está muy bien puesta, es muy divertida, muy real, es de lo mejor que tiene este juego, la, la publicidad, cómo está, cómo está puesta, probablemente ni exista, de verdad, esta marca, eso sí existe, no, ya habrán pagado, imagino, pero qué bien puesto está, porque igual esto está licenciado, porque esto imagino que tendrá un campeonato y mierda, si esto iría en serio aquí, habrá americanos que jueguen esto en serio, ¿sabes?, que se jueguen la vida aquí en serio, tú imagínate aquí, chaval, dándose de hostias sin halo ni nada, y en principio, yo no recuerdo noticias de que muera gente luego en estas cosas, o sea, que tampoco, que debería morir uno cada 10 minutos, ¿sabes?, y aquí no, aquí no muere nadie, toma, toma por culo, sí, sí, torsete, oye, ¿cómo vamos? el cuarto, vale, a ver, esto ni, ni de coña voy a quedar, en podio, porque se me da como la mierda, solamente lo pruebo una vez, ¿vale?, antes de grabar, y no se me da nada bien, de hecho, aunque ese tío está dando la vuelta, pero es que ese tío va con vuelta perdida, y aquí me voy a comer alguno, no, he tenido suerte, vale, le estoy pillando el truco aquí, y estoy bastante arribísima ahora mismo, o sea, si no me dan un golpe, así rastrero, como este detrás, que está desando de un golpe rastrero, ¿para qué he frenado, tío?, si esto no había que frenar, esta curva no era para frenar, para frenar están los muros, daño solo visuales, vale, o sea, que alguno está diciendo, eh, Fons, tendrías que tener el capó un poco averiado, porque, cuando te dan un golpe en el capó, pierdes resistencia aerodinámica, está todo quitado, solo son visuales, para que lo veas y digas, hola, y ya está, que con el capó un golpe en el capó, es menos real, que esto es falso, Fons, pues sí, te recuerdo que esto es YouTube, vale, no es Daytona, o sea, no, no sé, ¿qué esperas?, es un juego, se llaman juegos, son para jugar, hay gente que no entiende este concepto, vale, hay juegos que son para jugar, luego hay simuladores, está muy bien, te puedes sentir piloto real, pero no hace falta jugar a todo, como si fuera un simulador, y este es el mejor ejemplo, es un juego divertidísimo, sin parecerse en nada, ni queriendo a un simulador, ya está, tío, disfrutad, tío, son jueguecitos, son chachis, vamos segundos, tú loco, loco, no, 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 joder tío, ¿para qué hablo?, no, no, pues, pues que os follen, pues que os follen, pues que os follen, sí, 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 a hostias, segundos chaval, tú, 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 un podio sería la repolla aquí, eh, no, 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 oye, usted no será el primero, como se optó el primero, no, este ni que coña, este es el último chaval, este es más triste que, que una peli de Woody Allen, ven aquí tú, tú carapán, no, 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 hostia, lo habéis visto, una vuelta de campana, y ha quedado recto, es el puto amo, mis respetos, no sé quién es ese piloto, pero mis respetos, si tú no, tú no tienes mis respetos, hijo de puta, hijo de puta, vale, joder, la virgen, oye, pues estoy a unos 70, así puede ser que sea, eh, como si es el primero, tú me, me, me vuelvo, me vuelvo loco, hay que tener mucho cuidado con el acelerar, porque, puedes trompear muy fácil, son coches de tracción trasera, y, eso trompea fácil, no sé, me lo he inventado, no te voy a engañar, pero, imagino que sí, tendrá una argumentación lógica, la conducción no es nada realista, vale, o sea, va a ir derrapando como un hijo de puta, le paso, le paso, le paso, no, 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 ¿por qué poco tío? joder, no pensaba que estaba a la meta tan cerca, ay, bueno, eh, segundo está de puta madre, para esta puta locura, ya ves que era el primero tú, ya ves, ay, el Intel Motorsports, bueno, pues nada, eh, ha estado, ha estado gracioso, vale, vamos a dejar por aquí el vídeo, simplemente quería enseñaros esto del del vídeo de munición, me parecía divertido, y ya está, y no sé, son accidentes muy gordos, y ya está, y es chachi, verlos, no hace falta que sean todos simulaciones, y tal, ya os digo, no sé si lo he dicho antes, si no lo digo ahora, si queréis, este juego, vamos a darle a continuar para que lo veáis, tiene un modo historia, que no he empezado, no he empezado la primera carrera, porque es que eso te obliga al juego, vale, cuando lo abres, te obliga a hacer una carrera, si queréis, si queréis, esto significa que me deis likes, no lo suelo pedir, pero yo que sé, un poquito, un día es un día, esta es la trayectoria, que tendría que darle a iniciar temporada, y no quiero darle ahora, vale, para no, para no embolicarme, pero eso en trayectoria me pondría al 0%, ¿ves? Nada, y hay varias categorías, no están turismos, están monoplazas, ABC, no sé qué tal, podemos, poco a poco, pasárnoslo aquí, en Formula Fons, lo que queráis, vale, me dejéis en comentarios lo que os apetezca, le dais un like a este vídeo, porque yo creo que me lo he ganado, porque he quedado segundo, en la carrera de demolición, y eso está muy bien, eso está bastante bien, vamos, que si no queréis darle like, me la suda, tampoco os rayéis, eso sí, decid adiós, vale, a la gente que comente, le decís, bueno, hasta luego, venga, no, no, puede que, en fin, dadle un like si queréis, y si no, pues también me da un poco igual, nos vemos en otros vídeos acá, en Formula Fons, hasta luego, con un oz mina grabado, ok, 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 ok,